Vamos a realizar este diseño para estas celebraciones de St. Patrick's Day vamos a realizar un pequeño trébol, vamos a utilizar nuestro color verde, tomamos dos pequeñas perlas y las unimos formando un corazón. Empezamos por el pétalo de un lado, presionamos realizamos el pétalo de otro lado y vamos a finalizar con nuestro pétalo del centro este 1. Trabando un pétalo Enseguida vamos a realizar nuestro tallito Aplicamos nuestro producto y jalamos hacia el centro de nuestro trevo Con un poquito de café aplicamos en la unión de nuestros pétalos Y así concluye nuestro diseño con celebración a St. Patrick's Day ¡Suscríbete!